... Bueno, buenos días a todos los medios de comunicación que os encontráis aquí. Aquí estamos, bueno, pues ha venido el delegado, el alcalde y el presidente de Grupo de Desarrollo... ...para visitar las obras del Centro de Interpretación del Río Guadalquivir... ...una iniciativa que ha sido confinanciada por la Junta de Andalucía... ...y más concretamente por la Consejería de Agricultura... ...es un centro que, bueno, pues se encuentra aquí a la espalda de nuestra ermita de Belén... ...que es donde actualmente nos encontramos... ...ya sabéis que la Junta de Andalucía cuando presentó dentro de la iniciativa de turismo sostenible... ...uno de los frentes o de los puntos importantes que íbamos a tener... ...y va a ser el río Guadalquivir y, bueno, y todas las iniciativas que con ello conllevaran... ...ya el Ayuntamiento de Palma del Río presentó, pues este Centro de Interpretación del río Guadalquivir... ...fue subvencionado por la propia Consejería dentro de la iniciativa de turismo sostenible... ...que con financia también por parte del Grupo de Desarrollo Rural... ...y, bueno, pues han iniciado las obras... ...estamos también trabajando en lo que va a ser el contenido de este proyecto... ...y, bueno, pues el alcalde explicará exactamente qué consiste la obra... ...qué dotaciones tiene también y por qué la ubicación... ...y por qué en este entorno donde nos encontramos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Como bien ha dicho la Teniente Alcalde, se trata de un proyecto que se ha acogido... ...a la iniciativa de turismo sostenible del Valle del Guadalquivir... ...que gestiona el Grupo de Desarrollo... ...y entonces este proyecto tiene una doble aportación por parte de la Junta de Andalucía... ...por un lado la aportación a la construcción que se hace a través de ese proyecto... ...de la iniciativa de turismo sostenible... ...que sobre un presupuesto total de 350.000 euros aproximadamente... ...hay una inversión pública dentro de la iniciativa de turismo sostenible de 209.000 euros. Por otro lado, el Grupo de Desarrollo ha subvencionado también el proyecto... ...para el equipamiento, la musealización y equipamiento del Centro de Interpretación del Río del Guadalquivir... ...con un importe de 117.000 euros sobre un presupuesto de en torno a los 180.000. ...entre ambas subvenciones, pues el proyecto creo que lleva a una cantidad importante de apoyo... ...dentro de lo que es la estrategia de turismo que el Grupo está llevando a cabo. Sí, buenos días. Bueno, yo creo que es un día importante hoy para Palma del Río, para La Vega, para el Guadalquivir... ...porque estamos en la presentación de este magnífico proyecto... ...del Centro de Interpretación del Guadalquivir. Yo creo que es el único que hay en todo el río, en todas y cada una de las ciudades... ...es una apuesta del Ayuntamiento de Palma del Río con la colaboración de la Consejería de Agricultura... ...y con la colaboración de la Consejería de Turismo. Yo creo que es un trabajo más, ¿no?, importantísimo... ...lo que el alcalde y su equipo de gobierno en esta legislatura está llevando a cabo en la ciudad de Palma del Río... ...y todo pasa por poner en valor algo tan importante como es el Guadalquivir... ...y algo tan importante como es el conjunto de proyectos que está llevando la ciudad de Palma del Río en esta legislatura. La naranja de la vega del Guadalquivir, la marca de la vega del Guadalquivir, el centro de interpretación de la vega del Guadalquivir... ...seguro que se me escapa algún proyecto más importante que está llevando el equipo de gobierno y el alcalde a la cabeza en esta legislatura... ...que hacen pues que Palma del Río siga siendo no solamente desde el punto de vista industrial con la naranja... ...con esos centros de transformación, con esos almacenes, con esa apuesta del desarrollo rural en toda y cada una de sus ramas... ...sino también que está buscando a través del turismo, en este caso, está haciendo una apuesta importantísima. Por lo tanto, desde la Junta de Andalucía, mi más sincera felicitación. Estamos trabajando y colaborando en esta primera fase importantísima, importantísima para la ciudad, para la comarca... ...y yo creo que va a servir de ejemplo para otros municipios el proyecto, ¿no? El proyecto, el centro de interpretación del Guadalquivir. Viene la ayuda, en este caso, del grupo de desarrollo, los grupos de desarrollo en la provincia de Córdoba... ...somos siete grupos de desarrollo que vertebran la provincia de Córdoba. ...hay una inversión, una ayuda de 28,5 millones de euros para los siete grupos de desarrollo... ...para el año 2010 y 2011, es un 40% más de ayuda que en el marco anterior. En Andalucía tenemos 52 grupos de desarrollo y tiene una inversión en estos dos años de 217 millones de euros. De ahí que la apuesta por el desarrollo rural, pero con una verdadera política de desarrollo rural... ...acompañada con esas partidas presupuestarias y acompañados. En este caso, por la experiencia de los grupos de desarrollo y en este grupo y en esta tierra, en este territorio... ...tenemos el ejemplo de la importancia que tiene el grupo de desarrollo del medio Guadalquivir. Con la experiencia del año 95 estamos trabajando ilusionados fuertemente... ...ayudando a los hombres y mujeres, en este caso, ayudando a la iniciativa de los ayuntamientos... ...que tienen visión de futuro, como ha demostrado el Ayuntamiento de Palma del Río con esta iniciativa. Muchas gracias. Buenos días. Con el Centro de Interpretación del Río del Guadalquivir, nosotros desde el Ayuntamiento... ...en coordinación con el Grupo de Desarrollo Rural y la Junta de Andalucía... ...pretendemos el siguiente objetivo. En primer lugar, alinearnos en la política que lleva la Junta de Andalucía... ...y su presidente José Antonio Briñán, que ya en varias ocasiones públicamente ha manifestado... ...que el proyecto del río Guadalquivir será algo importante en el contexto del desarrollo turístico de Andalucía... ...y que también ha señalado a Palma del Río como uno de los nudos de los elementos importantes... ...donde desemboca el genil en el Guadalquivir y donde el río se hace grande. Por tanto, desde la propia Junta de Andalucía, y es el presidente el que ha manifestado... ...que Palma del Río debería de hacer una apuesta, ya desde la Junta de Andalucía... ...lo prevé en llevarlo a cabo, en el río Guadalquivir por parte del Ayuntamiento. Entonces, nosotros recogiendo ese sentir y esa estrategia planteada por la Junta de Andalucía... ...entendemos que tenemos que alinearnos en la dirección adecuada para fomentar... ...lo que es el río Guadalquivir y sus perspectivas, las posibilidades de desarrollo económico... ...y turística en este caso. Por tanto, ¿qué queremos conseguir? Primero, que sea una puerta, digamos, a la entrada de Palma... ...por eso la ubicación es en el próximo al propio río Guadalquivir... ...pero prácticamente lo que era la antigua entrada de Palma del Río... ...en un contexto de donde está la estación de Renfe... ...y prácticamente cerca de la colorieta, al otro lado ya del puente... ...de la entrada principal que tiene Palma del Río, desde Córdoba y Sevilla. Por eso nosotros la situamos como la puerta que va a abrir el turismo... ...donde no tan solo queremos hablar del río, que ahora explicaremos cuál es la intención que se tiene... ...sino también que fomente el turismo de Palma... ...y sea el primer lugar donde el turista encuentre la información que va a tener en Palma... ...como así en todas las zonas, en la comarca, las ofertas que pueda haber. Por otro lado, entendemos que el río Guadalquivir necesita de prestigiarlo por parte de todas las instituciones... ...y que sea primeramente el cauce de cultura, el cauce de historia y el cauce de desarrollo económico... ...que necesita Andalucía y nosotros podemos jugar un papel también interesante... ...con esa perspectiva del río Guadalquivir en Andalucía. Por eso, la exposición va a llevar diferentes temáticas. Una relacionada con el entorno, el paisaje, donde está el río, los sotos del río... ...todo el tema del valle del río Guadalquivir, la sierra que le acompaña en su recorrido... ...la campiña, en fin, todos los elementos orográficos y paisajísticos... ...que tienen mucho que ver con nuestra Andalucía y que podemos poner en relieve. El segundo elemento es la historia y la cultura, que es la historia de Andalucía... ...sin su principal río, sino el río Guadalquivir. Por tanto, yo creo que también la exposición debe tener un contenido histórico y cultural... ...importante, relacionado con nuestra Andalucía y relacionado con el agua de Andalucía. El tercer elemento es el papel que ha jugado el agua en la época preindustrial... ...o sea, todo el tema de las azudes, el tema de molinos, norias... ...en fin, todos los elementos preindustriales que ha jugado un papel importantísimo... ...para la agricultura y para el desarrollo de la economía de Andalucía en torno al río. Después, la propia cultura del agua ya en el siglo XXI. No olvidemos que las centrales, el tema térmico que estamos teniendo en estos momentos... ...las plantas termosolares, pues el agua es un factor importantísimo. Para la agroindustria también es fundamental el tema del agua. Para la agricultura en general, por eso el río Guadalquivir sigue jugando un papel... ...y la cultura del agua es importantísimo en el momento en el que estamos. Pero no hace un sentido estrictamente expositivo. Por eso está en el entorno del río, porque va a tener un lugar de almacén... ...donde se va a ver préstamos de piraguas, canoas, bicicletas... ...para que tengan, sea interactivo. No solamente la parte expositiva, no solamente la sala de proyección que va a tener... ...sino que además va a disponer de elementos donde las personas pueden tocar el río... ...pueden estar cerca del río, ya sea con paseos, recorridos, andando... ...recorridos en bicicleta y también aprovechando ya el propio río con las canoas y las piraguas. Todo ese compendio es lo que queremos plasmar, el río como cultura todavía del agua... ...en estos momentos, del siglo XXI, expresar su historia, expresar el entorno paisajístico... ...y natural que tiene el río desde una exposición muy didáctica... ...pero también muy dinámica e interactiva, es lo que se quiere llevar a cabo. Ahora acometemos ya las obras, ya es una realidad de las obras que se están llevando a efecto... ...hay una inversión, porque se va a hacer dos fases la construcción... ...una inversión de 327.000 euros, que es lo que se está llevando a cabo... ...y después habrá una segunda fase que la haremos sobre la marcha... ...y que va a tener un presupuesto total de algo más de 500.000 euros... ...más, como ya se ha señalado, 180.000 euros, que va a ser para la parte expositiva... ...el contenido, la idea, plasmarla en todo el diseño... ...las cosas que va a llevar en su interior este centro de interpretación del río. ...es una apuesta que se hace por parte de la Junta de Andalucía... ...también por el Grupo de Salario Rural, que coordina la Junta de Andalucía... ...tenemos la Consejería de Turismo, tenemos la Consejería de Agricultura... ...está el Ayuntamiento de Espina del Río... ...al final, lo que queremos es respetar el río... ...y ponerlo en valor para el futuro, para las generaciones que vienen próximas... ...de tener un río más saludable y, por supuesto, mejor cuidado y concienciado... ...y que además, todo el mundo sepamos que ha pertencido a nuestra historia... ...y que en el futuro también será un gran elemento de desarrollo para nuestra tierra. Vemos que, bueno, ya están aquí, son dos salas, los bares... ...los salas de la sala de reflexión, punto de información, de control, terrazas... ...la zona de proyección también, y un aula para niños... ...en fin, que va a tener, digamos, en una superficie... ...de algo más de 500 metros cuadrados, en torno a 520 metros cuadrados... ...pero va a estar muy bien acondicionado y de una forma moderna... ...y sobre todo, la proyección didáctica será lo más importante... ...y como puerta al turismo también en Palma del Río... ...y, por supuesto, lo fundamental, el Genil, el Club Guadalquiví, la Fuente... ...y el río donde se hace grande, es a partir del Centro de Interpretación del Río... ...desde este punto, donde los turistas, donde las personas amantes... ...de la historia, de la cultura, pueden venir a disfrutar. Toda la actualidad en palmadelrio.info